Yo soy Kola Gutiñarar, vamos a ver. Ay no, no me estás desatando. No, que no quieres. Y si no quiero... Ay no, la cámara. Si no quieres, voy a sentirse el final. Es yo más maquillado. Más maquillado que ha sido un rojo. Negro una persona. Ahora, quien no ha sido el negrito, me sigue más negro. ¡Suscríbete! No ha sido el final. Este es solo. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Sorry. No, no. No. ¡Oh Dios! No, este no Este no Este no Este no Amigo, no, no le hagas No, 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 a mí Este no fue el final Pero supremamente Esto fue el final Si no fue el final El tecido, el tecido, el tecido No, amigos, no Amigo 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 ¿Ajusting Torres? Seis por dos Amigo 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 Amigo